¡Vamos! 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 ¡Arriba, ¡arriba! ¡Sigue subiendo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Mirá los palos, mirá los palos, dale, dale. ¡Vamos, dale, dale! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Un poquito más profundo, Manu! ¡Controlemos al sujero! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está listo! ¡Cristian Valentin! ¡Hay que bajar más! ¡Lori, bajá! ¡Leyra, andá de aquel lado! ¡En julio que vaya de aquel lado y vos quedate de este! ¡Así de sano! ¡Ahí mirá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! 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 ¡Tres ¡Dale! 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 ¡Dale Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Derecha! 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 ¡Para arriba! ¡Dale, Maxi! ¡Denco la vuelta, Emi! ¡Está moviéndote Emi para el centro! ¡Gado, gado, dale! ¡Gado, dale! ¡Gado, dale! ¡Gado, dale! ¡Gado, gado! ¡Gado, gado, gado! ¡Gado, gado! ¡Vamos, compi! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Aire! No salgas antes, quiero aguantar el interno tuyo, el derecho izquierdo. Bien, bien, bien. Eso es, vamos. Ahí va el escrow. Bien, bien. ¡El gorro es chico! ¡Mano, mano, mano! Mano, pelo, mano. ¡Vamos! 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 ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que viene, Washi! ¡Vamos! ¡Vamos, que hay que venir con punto! ¡Dale! ¡Hay que volver con punto, Julio! ¡Dale! ¡Vamos, que hay que ir! ¡Vamos, que hay que ir! ¡Vamos! ¡Cuidado a las pelotas! 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 ¡Bien! ¡Está veo bien! ¡Bien! 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 ¡Leira! 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 ¡Corre! Juan, ¿ya está? ¿Me puede entrar ahora? ¡Vamos, Guasi, lleve! ¿Me puede entrar ahora? ¿Cambio? ¿No va a pintar el aire? ¿Entra, entra? ¡Cambio! ¡A ver, por favor, dale! ¡Bien, pichón! ¡A pichón, vamos! ¡Bien, pichón! ¡Bien, gordo, bien! Ahí está el peluquero, ahí está el peluquero. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡No te dije nada! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos, dale! ¡Vamos, Valentín! ¡Vamos, Friben! ¡A luego, más adelante! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Mauros, movete! ¡Ya! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos chicos. ¿ soothing? Compromiso bien, judales. ¡Han que ganar la guasi, dale! 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 ¡Arriba, arriba! ¿Dónde se tenía que ir tu chica? Tiene el San Juan de Icenia, bro. ¿Qué, es una feria? Sí, esta que la hacen ahí en la silla de Cantoni. Sí. ¿Finca La Cabaña? Sí. Ah, mira. Ya, se va a re piola de acá. Y que viene al medio, ¿viste? Sí. Y está firme. Está firme. Sí. ¿Tiene otra abrida, o no? No, es un pollo. ¿Ese es Mabain, mi suegro? Sí. Está buenísimo, ¿no? Está bueno, es cardoles. Ahora arriba, bueno. Aquí hubo el sillito, vaya todo. Y acá le puedo apuntar ahí. Imaginaban que había llorado de mirar de arriba. ¡Vamos, Maxi! Pero acá está la mejor vista, boludo, de acá. Sí, muy impresionante. Mejor que cualquiera. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Sí, antes se detapaban las balas. ¡Vamos! de unas maderas de esta altura 4 iguales si, haria bueno que le pongan unas parecitas ahora hasta que hasta que se me acorre si, si 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 la carrera esta medio, no menos me falta un poco altura a ... ... ... ... ... ... ... Mucha lucha de la arena Sí Su amigo Es en su lado Sí Este es el dinámico Arriba 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 Vamos, vamos, vamos Vamos adentro Vamos adentro Vamos adentro Vamos adentro Vamos adentro Muchos penales Muchos penales, Mauro Está bueno el live Vamos al live, dale Bien, bien, bien Dale, dale 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 Ahí, díaz Dale Espérame Más el náhuatl Vamos viejo Dale, vamos Que talos bien ¿Qué? Dale, dale, dale ¿Qué? Tienes que poder No es como un culo Acá, chicos Tocá, tocá 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 Gracias por ver el video. ¿La vieja que iba a hacer se iba a costar? ¿Y te trajo a bote y viniste caminando? Venimos en el caminando. Me dejó en el mar. ¡Vamos! 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 ¡ RXize! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, específica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡TV! Sí,анд. ¡Vamos! 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 ¡Bien, chico! ¡Bien, bien, joven! ¡Comprendámoslo bien! ¡Bien, chico! ¡Compretámoslo bien! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡No salgan antes, Mauro! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Quieres sentarte? ¿Qué? Ah, un toque. Fue de las panzas, güey. Ah, bueno. Tú pintás un postre ahí todo. Ah, sí, mira. Unas peras al Maloé con crema. Ah, qué rico. No, va en el Scrawn y seguro que el propio jugador de Basis la va a tirar afuera. Y ya no mande. El de primera va a empezar. Claro. Mira con uno de estos. Pero para cómo se paga el piso. Mira, mira, mira. Dime ese, me ese. No, siempre tomó uno. No tenía rastro. Mira, mira cómo está. Venga, aquí está. Vos, te deja, pensás que no tenía rastro, boludo. No, 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 no. Aprovecha un paro de esto Si te puedo ¡Un Pilar! ¡Un Pilar! ¡Dale Pichón! ¡Es la última, loco! ¡Lo importante, gordo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡El Pilar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!